La verdad, nunca pensé que te pude odiar a este nivel Pero campeón, este no es tu show Tu mamá me escucha en la radio Cambia de estación pero tan lejos vale algo Y si campeón, soy el show Tengo mucha rabia tan acumulada Y tú tan virgo no sintiendo nada Y yo en el piso aunque estés parada Escapando de esta peli de terror que me tiene cansada Eres el try, te deseo lo mejor Que te pique una araña donde no pueda rascarte Y te troflece con la piedra que tú me lanzaste Eres el try, te deseo lo mejor Que te parta un rayo justo antes de casarte Y si te casaste en mí nunca puedas olvidarte Perdí la empuesta con la del tarot Te deseo lo mejor Que te pique una araña donde no pueda rascarte Y te troflece con la piedra que tú me lanzaste Eres el try, te deseo lo mejor Que te parta un rayo justo antes de casarte Y si te casaste en mí nunca puedas olvidarte